La 6 con 19 minutos, muy buenos días, me encanta saludarte en esta mañana de martes, un poquito fría en la ciudad de Guadalajara. Vemos en el centro solamente 12 grados de humedad, 72%, pero si vives en la periferia y estás por salir, recuerda que son 5 grados menos, está muy muy fría en la mañana, así que hay que abrigarse muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Vemos la imagen de satélite, el paso del sistema frontal que se encuentra sobre el norte y noreste de la República, estará bajando las temperaturas posteriormente, pero una circulación anticiclónica permite cielos despejados aquí en el occidente del país. En la ciudad de Guadalajara tendremos una tarde soleada, temperatura máxima que llega hasta los 28 grados. Al anochecer desciende a los 16 y los próximos días las mañanas frías, entre los 11 y los 12 las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información, ¿qué es lo que sucede en el estado de Jalisco en el segundo reporte? Aquí en las noticias GD. Con mucho gusto, Vania. Son las 6 con 46 minutos y vemos las condiciones en el centro de la ciudad de Guadalajara. 12 grados de humedad, 72%, el viento se encuentra en calma y el cielo despejado. En la imagen de satélite podemos observar varios fenómenos meteorológicos que afectan al país con bajas temperaturas. Tenemos el sistema frontal número 28 que está ingresando sobre el noroeste del país. Hace interacción con una corriente en chorro que proviene desde el Pacífico y esto en conjunto dará origen a la cuarta tormenta invernal de la temporada que estará ocasionando además de muy bajas temperaturas también la caída de nieve o agua nieve en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua. Tenemos un canal de baja presión que se extiende desde el norte hacia el centro, ocasionando vientos fuertes, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora para los estados del norte y noreste del país. Y así también vemos en los mapas de pronóstico una circulación anticiclónica permite cielos despejados, lo que nos espera tardes soleadas aquí en el estado de Jalisco. Pero veamos qué es lo que tenemos en el noroeste del país. Un cielo parcialmente nublado debido a la humedad que ingresa del Pacífico. En Hermosillo una temperatura máxima de 30, amanecen con 14. En Chihuahua baja bastante la temperatura, una mínima solamente de 6, alcanzando 24 por la tarde. Zacatecas 7, 25 como máxima, Monterrey bastante cálida, la temperatura de 31 por la tarde y amanecen con 17 el día de mañana. Aquí en el estado de Jalisco, cielos despejados, temperaturas por la mañana bastante frías. Vemos en la zona norte, en Colotlán, solamente 3 y en algunas partes hay temperaturas bajo cero para que lo tomen en cuenta y se abriguen muy bien, alcanzando por la tarde 24 como máxima. Igualmente en la zona de los altos, mínima de 5, Ciudad Guzmán 7, 26 por la tarde, Puerto Vallarta 27, 28. Temperatura cálida también el día de mañana bastante favorable, entre los 17 y 18 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura sube a los 28. Al anochecer desciende a los 16 y los próximos días, las mañanas en el centro de la ciudad, 11 y 12 como mínima, pero en la periferia estaremos amaneciendo con 7 y 8 grados, alcanzando 27 y 28 para miércoles, jueves y viernes. Hay más información, que tengas un excelente día. Rodolfo, y es que hay bastantes accidentes en la ciudad, así como semáforos apagados, complicando la vialidad el día de hoy. Vemos a través del medio ambiente, nos reporta dos estaciones con mala calidad del aire. Esto es en Santa Fe con 107, las pintas con 114, mientras que la del centro presenta 42. Así, en promedio en toda la zona metropolitana, la calidad del aire es mala, Rodolfo. Gracias, guarita. Son las 7 con 42 minutos. Muy buenos días. Me encanta saludarte con toda la información del tiempo. Ya hace frío en la ciudad de Guadalajara. Vemos en el centro 11 grados solamente, 61% humedad. El viento se encuentra en calma y el cielo despejado. En la imagen de satélite observamos varios fenómenos meteorológicos que ocasionan bajas temperaturas, vientos fuertes y la caída de agua nieve en las zonas montañosas de Sonora, Baja California, así como en Chihuahua. Esto se debe a la cuarta tormenta invernal de la temporada que ocasiona heladas matutinas en Mesa del Norte y Mesa Central. Conforme vaya avanzando el sistema frontal número 28, que se encuentra en parte del noroeste del país, refrescará nuevamente las temperaturas aquí en el occidente del país para que vayas teniéndolo en cuenta. En los mapas de pronóstico observamos una circulación anticiclónica que permite cielos despejados, temperaturas por la tarde cálidas, sin embargo, las mañanas, como te comento, bastante frías. Aquí en el occidente del país, en los estados colindantes a Jalisco, vemos Aguascalientes, León, Morelia, Michoacán, tenemos temperaturas máximas de 26 y 27, con mínimas de 8 y 10. Zacatecas amanecen con 7, igualmente en Durango, donde la máxima es cálida de 26. En Tepic sube un poquito más, llega a los 29 y en Colima una máxima calurosa de 30 grados. Aquí en el estado de Jalisco también tardes oleadas, temperatura en la zona norte no sube tanto, se queda solamente entre los 23 y los 24, amanecen solamente con 3. En la zona de los altos también bastante frío, 5 por la mañana, 24 por la tarde, Ciudad Guzmán 7 y una máxima de 26. Aquí en la ciudad de Guadalajara más tarde la temperatura estará subiendo a los 28 grados. Al anochecer desciende a los 16, los próximos días amaneciendo en el centro de la ciudad, entre los 11 y los 12, las máximas de 27 y 28 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!